La Unidad Académica de Enfermería celebró con una ceremonia la conmemoración del 50º aniversario de culminación de estudios de la generación de enfermeras parteras 1967-1969. En su intervención, el rector Antonio Guzmán Fernández refirió que dicha generación no solo ha dejado huella en la institución, sino también en los distintos espacios en que se han desarrollado profesionalmente, donde dijo, tengo la certeza de que han cumplido con creces en su campo de acción profesional. Hace 50 años recibieron la documentación que les activó como profesionales de la enfermería y el día de hoy, después de demostrar una intachable y factible trayectoria personal y profesional que les han dado múltiples satisfacciones. Por su parte, la directora de la Unidad Académica de Enfermería, Perla María Trejo Ortiz, al dirigirse a las enfermeras de la generación 67-69, destacó que son gente de gran trayectoria y amplia experiencia en una disciplina tan importante como la enfermería, que es una profesión tan humanitaria. En esta administración nos hemos trazado la encomienda de reconocer a quienes han hecho historia en nuestra unidad, tanto a profesores que han aportado su conocimiento como a los estudiantes y egresados, ya que debido a su excelencia académica, han logrado posicionar a nuestra universidad como la mejor del estado y a nuestra unidad académica le han ayudado a lograr lo que es hoy. En su intervención, el docente de esta generación de enfermeras parteras, Enrique Arguelles Robles, narró que se ha encontrado con ellas por los senderos de la profesión, en donde todos aprendieron de todos. Hace más de 150 años, hemos conocido, al diario, con el estrecho de el trigo, nosotros hemos encontrado a la vida de los senderos de la profesión. En el evento, se hizo entrega de reconocimientos a las egresadas, así como a los docentes de dicha generación.